Aquí le presentamos cómo se vivió el arranque y también le recordamos que puede seguir disfrutando de sus actividades toda esta semana. El Festival de Calaveras inició este fin de semana para celebrar los 30 años de este festejo que enaltece las costumbres, tradiciones y folclor de Aguascalientes. Para esta edición se han programado más de 200 eventos que la población podrá disfrutar tales como espectáculos de gran nivel que enaltecen nuestras tradiciones de Día de Muertos. A través de este festival se promoverá la vida y obra de José Guadalupe Posada. Las calles y barrios tradicionales se llenan de vida y color para dar paso al festejo muy mexicano a la muerte y como ya es tradición, habrá pabellones recreativos y lúdicos en la isla San Marcos. Recuerde que la mayoría de los eventos son completamente gratuitos, por lo que los invitamos a festejar y celebrar los 30 años de nuestro Festival Cultural de Calaveras. Miriam, Edalilo Era, BAMAS Noticias.